Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video Yo soy su amigo Moneditas Oficial Y aquí andamos nuevamente en la maquinita de tragamonedas Nos encontramos en el famosísimo juego del garage amigos Este es el video numero 2 Recuerden que el primer video se grabó en la Super Mario En donde le dimos una vaciada amigos a esa maquinita de tragamonedas Esperemos poder llevarnos buenos premios aquí también Y pues vamos a ver que tal nos va con este segundo video Es el segundo y el tercero en la Half-Life Gracias por el apoyo, gracias a toda esa gente que se sigue sumando a esta gran familia Estuvieron solicitando el video este amigos Desde los comentarios del día de ayer Y pues vamos a ver como nos va amigos Con este buen premio, con este buen crédito perdón De apuesta máxima Quiero mandar un saludo muy especial para Hugo Daniel Iñiguez Franco De parte de su amigo Moneditas Oficial Porque así como ustedes miran los videos de Moneditas Oficial Yo miro los videos amigos de otro contenido Vaya de que retos, apuestas, todo ese rollo En lo que viene siendo Facebook o Youtube Igual les comento ahí amigos Si mucha gente me ha identificado Me ha sacado en los comentarios de ellos Me comentan, me dejan sus likes Y pues aquí Hugo fue el que comentó Y dijo mandame un saludo en un próximo video Y pues claro que si amigos Aquí estamos mandándoles saludos A Hugo Daniel Iñiguez Franco De parte de su amigo Moneditas Oficial En este buen video del Garage Vamos a arrancarnos con el segundo video A ver que tal nos va con la apuesta máxima Vámonos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Porque últimamente se han visto los videos Con mucho, mucho apoyo Desde likes, comentarios, compartidas Y todo esto gracias a ustedes Que me apoyan a Moneditas Oficial En todas las redes sociales Vamos, vamos Recuerden que en Facebook existe Ahí en el inicio de la página Hay uno donde dice opiniones Tengo 129 opiniones Creo amigos Ahí dice 5 estrellas 4.8 Todo ese rollo Pueden dejar ahí su comentario Y eso va a ayudar a Moneditas Oficial Amigos Para recomendación A la demás gente Vámonos Estuvieron solicitando el juego del Garage Y aquí estamos cumpliendo amigos Recuerden Que lo que ustedes dejen en los comentarios Yo los leo Y pronto los pondré A prueba Ahí está Nos suelta El primer bonus Amigos El bonus de los candaditos Vamos a ver Si podemos abrir Uno o dos candaditos O quizás Todo el Garage Vamos a darle Con el lado izquierdo Primeramente Y nada amigos Nada de nada Nos saca Seguimos jugando Lamentablemente La llave gratis Se pierde Al momento De que te sales Del bonus Y tienes que volver Amigos Así como lo pueden ver aquí A juntar Todos esos candaditos Para agarrar La llave gratis Está bueno Dos veinte Difícil Pero no imposible Seguimos jugando Más seguro Más marrado Amigos Sin crédito Ahí está Nos suelta El segundo bonus Amigos En las cajitas Vamos a ver Cómo nos va Esperemos poder Llevarnos un buen premio Vamos a iniciar Con la caja Número uno Policía Vámonos Vámonos Se está yendo El crédito Vamos Vamos nuevamente Con Otro bonus Amigos De las cajitas Y ahora Nos vamos a arrancar Con la caja Número cinco Vamos a darle Policía También Amigos Bastante ajustado El bonus Bastante ajustado Ahí las cajitas No quiere soltar Nada Se acabó el crédito Amigos Vamos a ingresarle Un poco más Para ver Si podemos Recuperarnos Esperemos Y si no Finalizamos Vídeo Para cambiarnos Al tercero A ver Que tal nos va Vamos 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 Ya no más Que se refleje Amigos Seguimos jugando Gracias Y muchas gracias Por todo el apoyo De sus amigos Moneditas Oficial Y así me pueden encontrar En todas las redes sociales Instagram Facebook TikTok Youtube Amigos Y vamos a ingresarle Otros cien pesitos A ver Un poco más de crédito Más oportunidad Este está un poco roto A ver si lo agarra No lo va a agarrar Amigos La maquinita Es muy moñenta A ver No No lo va a agarrar Seguimos jugando Amigos Ya le ingresamos Mil pesos extra Otra vez Otro bonus Vamos Ahora La número Cuatro 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 Ahí va Agarramos Lo que viene siendo Novecientos pesos Amigos Con este premio De nueve Por noventa Ay no Macha ya Uno de quince Y tremendísimo Policía Amigos Buenos premios Veinticinco Por noventa Son Dos mil Trescientos cincuenta Algo bien Seguimos jugando Seguimos jugando Nuevamente Quiero mandar un saludo Para Hugo Daniel Iñiguez Franco De parte de su amigo Moneditas Oficial Que En los comentarios Amigos De Otro creador De contenidos Pues yo le comenté Ahí Y El fue el que Identificó El El comentario De Moneditas Oficial Y me puso Yo te sigo Mándame un saludo En tu próximo video Ya le contesté Le dije que claro que si Y muchas gracias Por el apoyo Aquí estamos a la orden Un saludo para Hugo Daniel De parte de su amigo Moneditas Oficial Para que vean que Moneditas Oficial Se incumple amigos Yo comento Así como ustedes Comentan en mis videos Yo comento en otros Creadores de contenido Amigos De retos Todo ese rollo Yo les comento ahí De comedia Todo ese rollo Yo ahí Me pongo a ver también Videitos Yo soy fan De mucha gente Y pues realmente amigos Pues ahí Mucha gente identifica Los comentarios De Moneditas Oficial Le da like Y da comentario Seguimos También muchas gracias A toda esa gente Que etiqueta A Moneditas Oficial En algunos videos Ahí que les agradan Etiquetan a Moneditas Oficial Y les agradezco De todo corazón El apoyo amigos Últimamente Se han visto Los videos De aquí De la página De Facebook Con bastantes likes Amigos La verdad Me está sorprendiendo Porque el apoyo De ustedes Es macizo Y pues aquí estamos A la orden Gracias Y muchas gracias Seguimos jugando Y ya estáis Y ya estáis 120 4, un 4, un 4 Yo digo que la número 3 es la buena Claro que sí, 240 Bastante bien, un 6 Más seguro mamarrado, mandamos a crédito Y seguimos jugando 130 5 Vamos a rifárnosla con la carta número 1 260 amigos, bastante bien Y mandamos a crédito Seguimos jugando Vamos, vamos Ahí estamos acumulando ya para la llave Gratis Échale, échale, échale 120 Ahí está, nos vuelve a soltar Las cajitas amigos Vamos a iniciar nuevamente con la Número 1, esperemos Y ya se haya ido de ahí el policía Vamos a darle Y no amigos Ahí sigue Aferrado a no dejarlos ganar Le seguimos dando Vamos, vamos, vamos Los que ya vieron el primer video Vieron que vaciamos la maquinita Super Mario La verdad estuvo bastante bueno Porque estuvimos ganando Y cobrando amigos Nos llevamos muy buenos premios Hay para que le den bastante apoyo Ese video Es en la maquinita Super Mario La maquinita de peso Y seguimos dándole amigos Ah caray Ahí perdió enfoque un poco Pero sigue, sigue Nuevamente Suelta el bonus Vamos con la número 5 amigos Ahí va Otra vez Y lo mismo de ahorita amigos 25 por 90 2350 Ah es que ahorita teníamos 100 pesos Mandamos a crédito Seguimos jugando Candaditos Vamos con el lado derecho Ahí va Ahí va Ahí va amigos Y fallé Nos dio 1 de 2 1 de 12 Muy buen premio De igual manera 1260 Seguimos jugando amigos Está bueno Parece el que está soltando premios Ya recuperamos El día de hoy Nos llevamos unos super premios En las cajitas amigos De El Garage Vamos a ver si nos suelta Más Más, más bonus Está bueno Está bueno 80 Vamos, vamos, vamos 100 Con un 5 Vamos con la carta número 4 Ay, ay, ay 200 pesos Bastante bien Un 2 Nuevamente la 4 400 Bastante bien amigos Un 6 Más seguro Más amarrado Mandamos a crédito Y seguimos jugando 4 4 Yo digo que la número 2 Claro que sí 200 pesos Bastante bien Mandamos a crédito amigos Yo digo que Hay que finalizar video Porque después nos va a quitar El crédito Y todavía falta El video número 3 Amigos Vamos a ver que tal nos va En el tercer video Gracias por el apoyo Yo soy su amigo Moneditas Oficial Y aquí estamos a la orden Suscríbanse Compartan y recomienden Todas las redes sociales De Moneditas Oficial Instagram, Facebook, TikTok Y Youtube amigos Y podemos ver que tal nos va Dejen su like amigos Últimamente están dejando Muchos likes Y les agradezco De todo corazón Que apoyen a Moneditas Oficial De todas las maneras Nos vemos en la próxima Saludos para todos Y aquí estamos a la orden Moneditas Oficial Chao